Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como hemos visto, Messi ha explotado ayer a su llegada a Barcelona. 14 horas de vuelo, más inspecciones que han durado una media hora aproximadamente y algunas preguntas de algunos periodistas que son más bien dignos de programas de marujeo. Y Messi, pues, dijo textualmente que está harto de ser el malo de la película y que ya no puede más. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente cercana al club acaba de informar que Messi acaba de hablar con Antoine Griezmann y con Ronald Koeman. En referente a Griezmann, pues, el jugador francés le dio explicaciones a Messi, como es lógico. Le comentó que lleva años sin hablar con su ex agente ni tampoco con su tío. Y son dos personas que son oportunistas y lo único que buscan es protagonismo. Que él en ningún momento ha filtrado ninguna información y que las cosas que han dicho, pues, son prácticamente inventadas. Messi, pues, ha entendido perfectamente las explicaciones de Antoine y no hay ningún problema entre ellos. No son amigos, pero se llevan bien y van a luchar juntos para ganar títulos este año con el Barcelona. Y eso es lo más importante. Pero ahora viene la noticia bomba del día. Atención. Messi acaba de soltar esta bomba referente a su futuro, exactamente, al actual entrenador del Barcelona, Koeman. Messi le dijo textualmente. Pese a los rumores que me están situando en el Manchester City en este mismo mes de enero, no tengo ninguna decisión tomada. No sé si me voy a quedar, es decir, que no tengo claro que me voy a quedar, ni tampoco tengo claro que me voy a marchar. A día de hoy estoy centrado y concentrado en el Barça, que es mi club, que me paga, y solamente tengo el objetivo de ganar títulos este año con el Barcelona. Voy a esperar al nuevo presidente para tomar una decisión definitiva. Me parece una decisión correcta de Messi, porque lo más lógico ahora mismo es que el crack argentino se enfoque en ganar títulos. Y dejar la decisión final sobre su futuro hasta que tengamos nuevo presidente. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. Gracias.